saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el Motorsport Mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la nueva categoría de Rally 100% Eléctrica Extreme E porque como sabemos el madrileño Carlos Sainz Jr. se presenta a su equipo del que no solamente será propietario sino que también será piloto y bueno, como sabemos la navegante del veterano y exitoso competidor madrileño será Laia Sanz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Extreme E que es la nueva competición de todo terreno totalmente eléctrico liderado por Alejandro Agat que bueno, también es fundador y CEO de la Fórmula E sigue tomando forma muestra de aquello, es el último equipo presentado este día y que tiene como gran figura a nada más y nada menos que al madrileño Carlos Sainz y bueno, si bien era un secreto a voces que Carlos Sainz podía tomar parte de este nuevo certamen totalmente eléctrico ha sido una sorpresa que lo haga como máximo responsable del equipo el cual se llama Acciona Science X Team que va a contar con la compañía española QEV Technologies como su proveedora en tecnología y bueno, y esto fue lo que dijo el madrileño durante el evento de presentación de su nuevo conjunto me gustaría agradecer a Acciona su confianza así como Alejandro Agat quien nos ha mostrado un gran apoyo por supuesto a QEV Tech quien es nuestro socio tecnológico con Laia como compañera de equipo creo que tenemos todos los ingredientes adecuados para que un equipo español luche lo más alto este será nuestro objetivo, este es sin duda un nuevo tipo de competición en el mundo del automovilismo y no solo por el tipo de coche que es 100% eléctrico y todoterreno sino también por el tipo de formato un campeonato con igualdad de género donde ambos pilotos son igual de importantes y donde ambos van a ganar y perder juntos me parece muy original e inclusivo para un veterano como yo esta era una de las cosas que todavía tenía que probar bueno, como sabemos el bicampeón mundial del WRC y tres veces ganador del Dakar se une a la revolución eléctrica no solamente como piloto sino que también como dueño de este equipo siguiendo los pasos de otros campeones de la fórmula, como por ejemplo de la fórmula 1 como el germano finés Nico Rosberg, campeón de fórmula 1 en la temporada 2016 o el inglés Lewis Hamilton que este año se coronó como heptacampeón mundial y bueno, también quiero dar la bienvenida a otro accionista que es de este apasionado proyecto el hijo del matador y piloto de fórmula 1 Carlos Sainz Jr. hoy es un gran día para Xtreme E eso es lo que dijo Alejandro Agat develando que tanto padre e hijo tienen presencia dentro de este conjunto bueno, y a continuación eso es lo que añadiría Sainz que sería la primera vez que padre e hijo iniciarían una aventura de este tipo no solamente empresarial sino que también deportiva más allá de unos 500 metros de Alcañiz que los dos corredores disputaron casi juntos una década atrás bueno, y además Xtreme E impuso a sus participantes paridad dentro de sus máquinas es decir, cada todoterreno debería estar pilotado por un hombre y por una mujer haciendo equipo mixto donde cada uno de los integrantes pilotaría exactamente lo mismo que el otro y es que todos los posibles pilotos a escoger Sainz confía en la figura de la multicampeona del mundo de trial Laia Sainz que compite desde hace años en el Rally Dakar eso sí, en motocicletas, o sea, dos ruedas Laia nunca escondió su deseo de dar el salto a las cuatro ruedas en un futuro y ha sido precisamente con la nueva Xtreme E cuando surgió la oportunidad la experiencia de Laia Sainz en automóviles se reduce a los circuitos donde participó en carreras a los mandos de un automóvil de turismo sin desteñir de lo más mínimo y bueno, y esto es lo que dijo la corredora catalana Estoy muy agradecida por la fe que Carlos QEVT y Acciona han mostrado en mí Estoy tremendamente motivada y emocionada porque es un paso muy importante para mí siempre me han interesado los coches de carreras y estoy seguro de que aprenderé mucho junto a Carlos Soy una admiradora de su trabajo y formar equipo con él es un regalo el mejor compañero que podía pedir Espero estar a la altura de las expectativas y aprender rápidamente para ayudar al equipo lo antes posible Bueno, además Sainz cuenta que su aventura con dos socios de mayor nivel o sea, de primer nivel quiero decir Acciona pionera en acciones de movilidad sostenible y conocido por su proyecto de finalizar el rally Dakar con un auto 100% eléctrico y QEVT que se ha convertido en una empresa líder en el sector con incontables clientes por su buen hacer en diferentes proyectos eléctricos incluyendo la Fórmula E en lo que atesoran numerosos triunfos Bueno, y Sainz reveló que la categoría va a tener unos test conjuntos a mediados de diciembre en Alcañí siendo el debut oficial en el desierto de Arabia Saudí Bueno, donde por segunda vez será el rally Dakar el cual conocen muy bien los pilotos Luego del intenso calor del desierto se van a viajar al Lago Ros en Senegal más tarde ir a Groenlandia antes del Amazonas brasileño y terminar la temporada de la Patagonia Bueno, carreras en lugares muy adversos que podrían poner no solamente a prueba a los corredores sino que también a los vehículos y con esto me despido Adiós, Camifuera, chao